El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, 7 con 15 en la mañana. Gracias por la sintonía. Gracias por los mensajes también por combatir este espacio. Ayer estuvo acá César Ruhón, asambleísta social cristiano. Me quedó claro que respalda la esencia del proyecto económico que ha enviado el Ejecutivo, más allá de que mencionó sus reparos, algunos temas impositivos. Ayer también les comento, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, emitió algunos reparos relacionados con la parte impositiva de ese proyecto económico, cuyo tratamiento formalmente empezará hoy en la Asamblea Nacional. Hoy tenemos una visión distinta y vamos a procurar a lo largo de todos estos días tener una multiplicidad de visiones respetando nuestro propio principio de pluralidad en el ejercicio de la libertad de expresión para que al final del día sea el televidente y el oyente el que valore y tenga su propio criterio sobre el contenido de este proyecto económico que está siendo tramitado por la Asamblea Legislativa. Nos acompaña el economista Jaime Gallegos. Él integra el Foro de Economía Heterodoxa. Bienvenido, economista. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo le va? Bien nomás. A los tiempos que nos visita. Ustedes han estado en paro, pues. No, no paralizamos nunca. No, les quiero felicitar porque de los pocos medios que yo digo no se han puesto ni del un lado ni del otro lado han sido imparciales porque ustedes ya han visto que la gran prensa nacional desgraciadamente, y lo quiero decir, ha estado totalmente parcializada, ¿no? Y eso es una pena porque el periodismo debe ser, como usted dice, objetivo dejar que el pueblo opine basado en las opiniones diversas, ¿no es cierto? Muchas gracias. Muy amable. Gracias por sus palabras. Gracias por su comentario, economista. Las valoramos, economista. Comentarios sobre el proyecto económico. ¿Cómo le ve usted? A ver, hay que poner siempre las cosas en contexto, ¿no es cierto? A mí me parece que el gobierno está utilizando, digamos, todos los mecanismos posibles, y el presidente lo ha dicho, ¿no? Nosotros somos una transición para el gobierno de la derecha ecuatoriana, sea de Lazo o de Nebot. Con nombres y apellidos lo dijo. Lo dijo claramente, nosotros somos los que vamos a pagar los platos rotos. Él sabe, entonces, es consciente de que todo lo que haga va a afectar a la economía y a las sociedades ecuatorianas. Si no, no lo diría. No diría. Diría, vamos a sacar adelante al país ahora con estas medidas. Necesitamos preparando el terreno para que en el futuro. Esto es una declaración tácita, automática, de que las medidas son impopulares, que afectan brutalmente a la economía, como decimos, al bolsillo de los ecuatorianos. Entonces, no hay nada que discutir ahí, ¿no? El que declara lo dice, yo no tengo nada que acusarle ahí, si el propio presidente mismo ya lo acepta, digamos, ¿no es cierto? En segundo lugar, esenciaríamos un poco el contexto político, pero azuzado porque el proyecto, por ejemplo, perdón, el decreto 883 se quiso imponer, ¿no es cierto?, como que los ecuatorianos, ¿no es cierto?, no teníamos opinión, o que hay grupos como los indígenas, ¿no es cierto?, que están invisibilizados en la sociedad. ¿Qué pasó? Eso es uno de los más grandes errores. Pero ahí, en cambio, tenemos opiniones de economista que han tratado de posicionarlas y de insistir en esas durante todos estos días en los medios, y en las redes sociales también, desde luego, tratando de deslegitimar la protesta, y diciendo, bueno, ¿quiénes son los indígenas si solo representan al 7% de la población? Y claro, y nos hacíamos nosotros la pregunta también, bueno, ¿y a qué segmento de la población representan las élites que hoy están tomando esas decisiones? Ni al 1%. Entonces, claro, eso no es una crítica válida, pero, digo, se invisibilizó, porque el movimiento indígena lo que hizo es de cabeza de un malestar popular que se hizo evidente. Si no es que se paralizó Quito, como en otras veces que hemos votado a presidentes, en el Ecuador no pasaba nada, y Quito es el que se levantaba y votaba a presidentes. Aquí era el Ecuador entero, y hay que reconocerlo. Hubo protestas incluso en Galápagos. En todo el Ecuador, me mandaron el estado de las carreteras de las 54 vías más principales del país, todas paralizadas, todas paralizadas al 100%. Eso quiere decir que la gente de los poblados, de las poblaciones pequeñas, también salieron a protestar. Entonces, estamos hablando que el Ecuador protestó. La solidaridad que manifestaron los habitantes de Quito, sin eso, y yo creo que incluso estratégicamente el paro indígena que duró tantos días aquí en Quito, las movilizaciones en Quito no hubieran sido posibles, es por la solidaridad de la gente. ¿Y por qué solidaria la gente? Porque está de acuerdo que estas medidas le afectan. Entonces, no hablemos, no hablemos. Esto inmediatamente ha afectado brutalmente, digamos, a toda la clase trabajadora del Ecuador, porque es la que va a pagar los platos rotos. Siempre les digo, y lo he dicho en otros foros también, y en otras entrevistas, ¿usted quiere ajustar arriba o ajusta abajo? No hay dos opciones, no hay otra opción, digamos, hay esas dos opciones. ¿Usted clava impuestos a las clases altas o clava abajo? El gobierno de Ciudad de Abajo. Y lo que usted me pregunta, para ser ahora sí ya más concretos, con respecto a la pregunta... No, pero está bien el contexto, porque evidentemente todo está relacionado, evidentemente. Claro, evidentemente. Entonces, el gobierno saca como una contrarrespuesta, ¿no es cierto?, más liberalización de la economía, más facilidades a los grandes grupos de economía, porque eso es el fondo de estas medidas. Facilitar a exportadores, facilitar a importadores, facilitar a banqueros, o sea, seguimos con el modelo de concentración. Pregunto, ecuatoriano, ¿sigue siendo la solución esta? ¿Estamos viendo que en el mundo el modelo neoliberal está siendo cuestionado? ¿O el modelo neoliberal está queriendo aparecer como la salvación en algunos países, como el Ecuador, como Bolivia? ¿Usted por qué habla de excesiva liberalización en ese proyecto? ¿En qué normas, en qué propuestas se ve eso? Porque el Estado desaparece. Desaparece. Imagínese que le quitan, por ejemplo, una, una, porque le puedo mencionar diez, una. ¿Por qué desaparece la función del Banco Central en la economía? ¿Acaso no ha sido importante? Nosotros no podemos devaluar la moneda. Si no podemos devaluar la moneda, hay otros mecanismos para atenuar el manejo de la política monetaria, que es muy importante. Le están quitando. Le están diciendo, viva la fiesta. Viva la fiesta. Sin Banco Central, imagínense, si yo tengo depósitos, porque el Banco Central es depositario, ¿no es cierto?, de Petroecuador, de las empresas públicas. Entonces ahí se reúnen un poco los dineros también de los bancos. Eso le iba a decir, también reciben la plata de los bancos. Pero la banca no es de los bancos. Es de los ecuatorianos. Claro, canalizada a través de los bancos y ese dinero va al Banco Central. Pero los banqueros han cuestionado, y lo hicieron en el gobierno anterior, el uso de esos recursos con otros fines, según los banqueros. A ver, ¿pero qué otros fines puede ser si no de prestar dinero también? ¿Por qué el Banco Central no puede volverse una banca de desarrollo? No lo es. No está diseñada para eso. De hecho, usted puede pasar los recursos del Banco Central a la banca de desarrollo, a Ban Ecuador, por ejemplo, ¿no es cierto?, para favorecer en créditos a pequeños, medianos productores que están en todo el Ecuador, que son los que dan empleo. Claro, pero eso precisamente le quería decir, ¿para qué está entonces Ban Ecuador, la CFN, el mismo Banco del Pacífico? Pero es que no tienen un fondeo bueno, pues. Usted puede aumentar el fondeo para irradiar el crédito en el Ecuador, que eso es lo que hace falta. ¿Por qué? Todo el mundo me dice, por ejemplo, del lado de los neoliberales, que bajen, que se flexibilicen los salarios, el mercado laboral, que bajen los salarios, porque necesitamos costos de producción más bajos y ser más competitivos afuera. ¿Y por qué no bajamos las tasas de interés? ¿Acaso el costo financiero no es altísimo? Un amigo tenía una empresa hace poco, pidió 500 mil dólares para ampliar el negocio. ¿Y le dieron? Dice, no me dieron, a pesar de que era un, digamos así, un buen negocio. Dice, las tasas de interés me comen todas las ganancias. Entonces voy a trabajar para los bancos. Ese señor estaba dando empleo a 20 familias. Ya no lo da. ¿Por qué? Porque el costo financiero de la inversión en el Ecuador es caro. Dígame usted, una sola medida en este nuevo proyecto, ¿no es cierto?, de ley, que arregle este problema. No hay. No hay. Sí, dice, va a haber crédito, va a haber crédito para los pequeños y medianos productores. Y parece que en eso ponen énfasis, ¿no? Siempre queriendo dorar la píldora, cuando en realidad lo que está en juego en el Ecuador es una acumulación a gran escala. Y aquí, digamos, terminamos con todo el contexto y la razón de ser de estas medidas. Estamos tapando parches. Son pequeños parchecitos y tapando. Pero lo de fondo es el déficit fiscal. Esto no arregla el déficit fiscal. Ni la retirada de los subsidios de la gasolina arreglaba un déficit fiscal que para el siguiente año me temo que va a ser de 7 a 8 mil millones de dólares. Y con los subsidios nos ahorrábamos ¿cuánto? 1.500. Exagerando, porque según Pablo daba, los eran 700 nomás. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también hay una contracción en la economía, pues. Y evidentemente hay una caída de la demanda más fuerte. La gente deja de consumir. Claro. Y una cadena, entonces, evidentemente. Bueno, pero veamos la cifra del gobierno. A lo mejor la otra cifra es más realista. Pero veamos la cifra del gobierno. 1.500 millones no arreglaba nada. No arreglaba nada. Tenemos un hueco fiscal. ¿Por qué, digo yo, se fabrica este hueco fiscal? Porque él nos dice, ¿por qué me bajo ingresos? ¿Por qué me quito el impuesto a la salida de divisas? ¿No? Porque está en bajarse al 2.5% en algunos rubros. ¿Por qué me quito eso en vez de subirlo? Me pregunto yo. Porque además le pregunto, economista, ¿quiénes son los que sacan dinero del Ecuador? ¿Quiénes sacan dinero? Bueno, son importadores. ¿En qué montos además? Necesitan comprar cosas afuera, ¿no? Salen 20.000 millones de dólares cada año. Lo dice el SRI, sus libros del SRI. De esos 20.000 millones neto, neto, o sea que no regresan, son 8.000 millones. O sea, hay una fuga neta de capital espectacular en el Ecuador. ¿Y eso es bueno o es malo tomando en cuenta que tenemos una economía dolarizada? Imagínense, pues, nos podemos desdolarizar a pasos agigantados y seguimos sacando el dinero de esa manera. Por eso nuestra medida alternativa era subir el impuesto a la salida de divisas. No lo decimos nosotros, lo dice un comunicado también de economistas de la Politécnica Nacional, que me parecen muy serios. Lo dicen también ellos. De hecho, dicen subir al 15% el impuesto a la salida de divisas. Yo les recuerdo, si quieren un capitalismo estilo Corea, vamos a decirlo así, que eso es casi imposible a los ecuatorianos esto, pero ese es el modelo que quieren, el modelo de Corea. En Corea, los empresarios que sacaban dinero afuera iban presos. Lo que están haciendo con esto es facilitando la fuga de capitales. Ya no va a haber controles de las empresas. Si usted depositó una empresa offshore, ya no va a haber control. Pero lo que nos dicen y lo que nos han dicho, quienes son detractores del impuesto a la salida de divisas, es que ese impuesto avienta la inversión. Que las reglas, eso es lo que dicen, que avienta la inversión, que resulta que la gente no viene acá a invertir desde el exterior, porque es muy fácil meter la plata acá, pero muy difícil sacar la plata de acá. Uy, cuidado. Eso dicen. No lo digo yo. No, no, no lo digo así, pero cuidado. Hay que preguntarles, ustedes los periodistas me preguntarles, ¿cuánto es el impuesto a un inversionista extranjero que saca sus dividendos? ¿Cuántas veces con tertulio nos han dicho este argumento entrevistados que hemos tenido aquí? Bueno, y yo quisiera reiterarle a usted que es especialista en esta materia, porque ayer le pregunté esto a César Ron y me dijo, no sé, pero usted es especialista económico. Pero es que hay que saber. Después de la aprobación de la última reforma tributaria, la ley de incentivo económico, ¿cuánto ha ganado el Ecuador en inversiones? Cero. Porque nos vendieron eso como la gran solución, ¿no? Claro. Usted va a dejar de pagar impuestos, nuevas inversiones. Usted deja de pagar impuestos a la renta por algunos años. ¿Sabe qué están haciendo muchas empresas? Lo están haciendo. Están cambiando el nombre y el domicilio. Chao. Ahora tengo una nueva inversión y ya no pago impuestos. Y despidiendo gente. Y claro, con ajustes salariales importantes. Pero fíjese usted lo que están haciendo. O sea, esa ley es un incentivo perverso. Perverso para la economía. Porque la gente que tiene que pagar impuestos no lo está haciendo. Y no lo va a hacer de aquí en adelante. Ahora, miren, les reboto la pregunta un poco. Porque esta es la gran discusión que tenemos que hacer en el Ecuador. Lo que está en juego en el Ecuador son las empresas públicas. Son las hidroeléctricas. Si usted genera un hueco a propósito... A través de la monetización esta que les daban, que es la concesión o privatización, finalmente. Al final es privatización. Seamos claros. Lo prohíbe la constitución, pero con figuras usted jurídicas arregla el asunto. Miren, ecuatorianos. Nos están fabricando una crisis fiscal para poder cubrirla. Cubrirla con la venta de las empresas públicas. ¿Usted sabe cuánto vale CNT? ¿Cuál es el valor de la empresa? Yo no lo sé. Pero si mínimamente vale CNT son 20 mil millones de dólares. La empresa más eficiente además de las públicas. 20 mil. Porque usted tiene que... Cuando usted compra algo, no es cierto, que está funcionando. Usted tiene que incluso calcular las ganancias a futuro y traerlas con tasa interna de retorno. Claro, CNT no es una empresa quebrada, o sea, CNT es una empresa que está funcionando. Pero ya vendieron el Banco del Pacífico. Que también estaba funcionando. O sea, es verdad que vendieron el Banco del Pacífico. Ya está, ya recibieron todas las ofertas. Y justo apresuraron la operación en el paro. En medio del paro. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y usted ya conoce quiénes son los operantes? En serio. Como esto lo declaró el gobierno abiertamente. No sé si el gobierno está clarísimo, ¿no? No tiene pelos en la lengua para decir lo que está haciendo. Y me parece bien. Porque eso es sincera en la política pública. Si no, la letra escondida en inglés con el acuerdo fondomonetario que hemos descubierto. ¿No es cierto? Que se bajaron, para que nadie conozca, se bajaron de la página web que tenían publicada ahí el acuerdo. ¿Ya no está el acuerdo publicado? En inglés no. Porque ese es el bueno. No la traducción de la traducción de la traducción. Bueno, pero vamos a lo de fondo. Se crea una crisis fiscal, ex profeso, para cubrirlo vendiendo las empresas públicas. Usted lo ha dicho. La ley de fomento productivo casi nada ha hecho para incrementar la inversión privada en el Ecuador. Y si hoy soy un gran inversionista privado y puedo comprar una parte de CNT, una parte de las hidroeléctricas. Maravilloso, pues. Entonces me estoy sacando la lotería. Acuérdense de algo que les voy a describir como describir en piedra. La sucretización, primera súper gran acumulación que hubo en el Ecuador. Porque normalmente se da la acumulación, digamos, las ganancias del capitalismo se van acumulando, sobre todo en los grupos económicos. Pero a veces se acumula de golpe y mucho. ¿Cuándo fue eso? Con la sucretización. Primer momento. Segundo momento. En el feriado bancario. Ahí los bancos salieron ganando. ¿Ya? Y los ecuatorianos salimos perdiendo. ¿Cómo salieron ganando los bancos en el feriado? Imagínese usted. Por cada dólar que tenían, porque los bancos tenían dólares. No son tontos, no se van a resguardar. En Sucres. En Sucres. Se resguardaban en dólares. Y cuando vino la sucretización, ustedes podían cambiar más dinero en Sucres de lo que ellos tenían. Y después, ¿qué pasó? Que mi sueldo, yo les digo, mi sueldo era 1.500 dólares en la universidad. 500 dólares después de la dolarización. Todos los sueldos salarios bajaron a un tercio de lo que teníamos antes. Si eso alguien pierde, alguien sale ganando. Pues no es cierto. O sea, un millón de Sucres hicieron 40 dólares. Y más de lo que sacaron afuera, que fueron 8 mil millones. Segundo momento, hiper momento de la acumulación en el Ecuador. Y además los créditos vinculados, ¿no? Cada 20 años empieza esta mega acumulación en el Ecuador. Ya tocó ahora. O sea, los abuelos, los padres, ahora los nietos, los nietos son generaciones, les toca una mega acumulación. Como el sector privado no tienen que invertir. No tienen. Porque además se han hecho jaraquíri con la demanda interna bajando el gasto público. Porque la inversión pública, que alguien me diga que ha crecido en estos dos años de inversión pública, es un mentiroso. Ha caído brutalmente la inversión pública. ¿Y eso qué significa que la gente deja de...? La inversión pública arrastra a la inversión privada. Exactamente. Hay trabajo en el sector público, el servidor público consume, compra, quiere bienes. Hay efecto multiplicador. Incluso los privados son los que más ganan cuando sube el gasto público. Porque son los contratistas del Estado. Claro, pues, evidentemente. Oye, economista, pero digo, acá... ¿Pero qué les parece esta hipótesis que ya se está cumpliendo? ¿La de los ciclos? Primero la de los ciclos. Segundo, fabricar un hueco del Estado para poder cubrirlo, ¿no es cierto?, con las ventas de la empresa pública. ¿Acaso eso no es la tarea que estábamos iniciando, la tarea que tiene que cumplir el presidente para dejar, entre comillas, saneada la economía a la nueva derecha ecuatoriana? Ahora, otro tema que quisiera que usted lo profundice en el análisis es, a propósito de unas declaraciones del Nobel de Economía de este año, ¿no? Dice, no se impulsa el crecimiento recortando impuestos a los ricos, lo haces distribuyendo el dinero entre los más pobres. Y bajar los impuestos para impulsar las inversiones es un mito. A ver... Aquí estamos haciendo precisamente lo contrario de lo que dice el Nobel de Economía, ¿no? Exacto, por eso le digo. En el mundo se han hecho varias pruebas de esto. Y efectivamente así es. En el Ecuador. En el Ecuador. Les damos más dinero a los que pueden invertir, no invierten, lo están sacando. Y ahora, mucha gente se va a pensar dos veces, porque están viendo en un país que es altamente volátil a las medidas de política económica que no favorecen al pueblo. El subsidio al gasolina es estratégico. Estratégico. Estados Unidos estableció una estrategia de 30 años o 40 años de mantener prácticamente, digamos así, un petróleo barato, porque tenía costos de operación baratos. Costos de operación baratos con energía barata. Eso fue una estrategia de Estados Unidos. Nuestra estrategia es pequeñita. Tener un subsidio que no afecta mucho al Estado, pero es estratégico para incluso ser competitivo afuera. ¿Sí me entiende? Mire, se ha hablado tanto, y aquí quiero dar una medida que increíblemente una persona no docta en economía me la dijo. No, si usted tiene negocio de gasolina aquí en el Ecuador subsidiado y hay fuga, digamos así, que hay gente que contrabandea la gasolina afuera, ¿no es cierto? Los pequeños contrabandistas, yo incluso lo veo bien, porque ese dinero que cogen en Colombia, que cogen en Perú, lo traen al Ecuador, pues. Están solventando un poquito la dolarización. Pero están viviendo, son gente marginada del Estado. ¿Por qué les va a quitar ese negocio? Bueno, pero ¿qué hace PDVSA, pues, la empresa más grande del mundo de petróleo, vendiendo gasolina más barata en Estados Unidos? Gasolina subsidiaria en Venezuela, vendiendo más barata que la gasolina que se vende en Estados Unidos. Tienen un montón de gasolineras. Un montón de empresas ahí, de multinacionales. Claro, que ahora ya esos dineros ya no regresan a Venezuela, es otra cosa, por el bloqueo. Pero, ¿por qué no Petroecuador? A ver, dígame, ¿por qué no Petroecuador se va y se pone una gasolinera? Les digo en serio, una gasolinera en la frontera, en Perú o en Colombia. Vendo un poquito más barato de la gasolina y les quito el negocio a los disques que existen, mafias tremendas, que eso es imposible. ¿A usted no le parece que lo del contrabando sea un argumento lo suficientemente sólido como para justificar? Porque hemos pasado del tema ambiental al tema del contrabando y al tema de la utilización. No tendría que llevar camiones lleno de gasolina o de diésel, sacar afuera. Eso es controlable a través de las carreteras. Los mismos militares podrían ayudar en eso. Por favor. Hoy existe tecnología, están los drones, están, bueno, un montón de tecnología que se puede aplicar para evitar eso. Porque además, viendo que el contrabando es tan buen negocio, estamos demostrando que no somos tan eficientes para el control del contrabando. Pero le quito, entonces, por lo tanto, le quito el negocio a las mafias, si es que existen, que por favor me lo digan quiénes son, porque se pueden identificar. Si están tan claros que las mafias se llevan, bueno, le quito el negocio a las mafias y me pongo una gasolina en Colombia. A ver, eso no es posible, fácil, de solucionar ese problema. Es fácil, pero es que eso es un pretexto que se tragan los ecuatorianos porque las medidas que nos clavan, les digo así, sinceramente, son antipopulares. Chile vive esto 30, 40 años. Chile. Usted dice, pero es que Chile, el modelo más exitoso neoliberal de América Latina, tiene un estándar de vida altísimo, 25 mil dólares per cápita. Per cápita, pero ese es el promedio, pues. Qué bonito es hacer el promedio, ¿verdad? El 50% vive con 500 dólares. Exactamente, el 50% de la población vive con menos de 500 dólares. O sea, hay este resultado de un estado que no se ocupa de nada en Chile. Todo está privatizado. Bueno, ya la esposa de Piñera ayer dijo, ¿no? Creo que nos va a tocar compartir un poquito más de lo que ganamos nosotros. Ojo, 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 imagínese esa ironía, ¿no? Hacia allá vamos, esto, estas medidas apuntan hacia eso. Dos reflexiones finales. A un modelo neoliberal brutal. La primera, el proyecto económico no soluciona las cosas. El proyecto, como está concebido, netamente tributario, no soluciona las cosas. ¿Cree usted que es un golpe a la clase media, inclusive por algunos impuestos que se graban? Sí. Por ejemplo, el tema del Elyse para el Spotify, para el Uber, qué sé yo. O, por ejemplo, el pagar impuestos a los consumos especiales para 4.4 millones de líneas telefónicas pospago, líneas celulares. ¿Usted cree que es un golpe, podría ser un golpe a la clase media? Claro, claro. Sean más sinceros. Subamos el IVA, digamos, es una subida camuflada del IVA. Ya. ¿Ustedes están en el ISE? Ya. Camuflado del IVA en el ISE. Pero mire, yo agradezco la sinceridad del ministro de Economía, que es conocido mío en la universidad, ¿no? Richard Martínez es muy sincero y dice, ahora vamos al gradualismo. Entonces, ahora vienen estas medidas. No querían el IVA global, pero vamos poquito a poco. Vamos a irle ajustando. Para que no se sienta mucho. Esto es solo la cabeza del iceberg. Ya. Está bien. Yo digo, el gradualismo a mí me gusta. Ya. Pero en el fondo es lo mismo. ¿Cuánto le queda a este gobierno? Un año y medio. ¿Es en serio? ¿No estamos jugando un año y medio de política económica con estas medidas? Por favor. No nos despistemos, ecuatorianos, que lo que está en juego es la venta de las empresas públicas. Eso es todo. Eso es todo. Estos son maquillajes de la economía. Vamos a ver si el tiempo le da la razón. Oiga, y lo último. Que no me dé la razón. Por Dios. Yo también espero que no le dé la razón, pero veamos. Oiga, y lo último. El Ejecutivo está preparando el nuevo decreto sobre el tema de los combustibles. No sabemos qué van a resolver, pero hay una serie de hipótesis que se va a ratificar el aumento de la extra, que el diésel va a haber una focalización. ¿Cómo le ve usted? ¿Cómo ve ese escenario? El tema de los subsidios. En un minuto, por favor. Sí. Lo ha dicho el ministro. Va a ser gradual. No sé cómo va a ser la focalización, porque focalizar a los ricos es súper difícil. Digamos, la gasolina. No tanto así. Miren, nosotros le hemos dado unas propuestas al gobierno, ¿no? Bien interesantes para que recaude sin golpear el bolsillo de los ecuatorianos. Como les digo, golpear arriba. Bueno, no nos hace caso. Quiere eliminar el subsidio del gas. ¿Por qué no se habla del subsidio del gas? Que es muy fácil de focalizar. Ese sí. Ese es súper fácil de focalizar. A diferencia de las gasolinas. De las gasolinas. ¿Por qué? Porque usted más o menos consume, ¿no es cierto? Uno o dos tanques, la clase media. La clase baja puede consumir uno cada mes, mes y medio, dos meses, la clase baja. Yo soy de la clase media, consumo un tanque y medio a la semana. No, al mes. Al mes. ¿En serio? Sí, en serio. Ahora, si usted es pelucón y consume más. No, yo no soy pelucón. En tu casa había más gente, pues debes usar más el calefón. Claro. Nosotros somos tres gatos, pero bueno. Tres. Yo consumía un tanque cada tres meses cuando vivía. A mí me sube en la tarifa de la luz. Diez dólares. Cuando usaba gas. Diez dólares por el subsidio cruzado del gas. Yo pago. Yo pago 40 de luz. Pago 50 ahora. Me quitan el subsidio del gas. Perfecto. Pero si hoy pagamos 3,50, creo que casi todos. Porque nos van a dejar el cien de la casa. Claro, claro. Imagínese. ¿Quién se está llevando eso? Son empresas que se llevan todo el precio del gas. Del costo, supuestamente, que está ahora del gas. Porque es uno, ¿cómo es? Uno, cinco. Uno, 60. Uno, 60 es el precio oficial. Uno, 60. Que valga los 10 dólares el tanque de gas. Le mata la economía. Bueno, focalice. Focalice de las clases medias que podemos pagar eso. Las clases altas no se diga. Entonces, usted tiene una medida muy clarita y facilita de hacer. En el gas. En la gasolina es súper difícil. Correcto. Le vamos a seguir generando estos análisis económicos. Economista, gracias por el tiempo. Muy amable, economista. Muy gentil. Y por su exposición. A ustedes, muchas gracias. Acuérdense de hacer esta pregunta. ¿Cómo está la privatización del Estado? ¿Qué es el golpe? Ese tema es el que ha planteado. Muchas gracias. Como hipótesis central, Jaime Gallegos, aquí en nuestra mesa de trabajo. Economista, académico. Él es parte del foro de Economía Heterodoxa. 7 con 42 en la primera hora.